Hola a todos. Bienvenido a Nazli TV con News Around Dash. Hoy vine a ustedes con un vídeo sobre Kagatay Ulusoy y Hazal Kaya. Antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos la noticia de que Hazal Kaya estaba enamorada de Kagatay Ulusoy despertó un gran interés en el mundo de la televisión turca los dos famosos actores lograron un gran avance al compartir los papeles principales en la serie de televisión a dini feriaco idum durante este período las declaraciones sobre el amor platónico de Hazal Kaya por Kagatay Ulusoy sorprendieron a la audiencia y a los medios in a medjer feria fue una de las series más populares de la televisión turca y las actuaciones de Hazal Kaya y Kagatay Ulusoy fueron muy apreciadas esta serie dio un gran impulso a las carreras del dúo la expresión de amor platónico de Hazal Kaya por Kagatay Ulusoy en ese momento atrajo especial la atención ya que el actor era conocido como una persona sincera y sincera tales declaraciones pueden generar especulaciones sobre la vida privada y los asuntos emocionales de las celebridades sin embargo se debe tener precaución con respecto a la exactitud de dichas noticias los medios de comunicación suelen seguir de cerca la vida privada y los asuntos emocionales de las celebridades pero la veracidad y confiabilidad de tales declaraciones no siempre están claras aunque las carreras de Hazal Kaya y Kagatay Ulusoy comenzaron con Adin y Feria Koidum en ese momento ambos actores continuaron sus exitosas carreras en proyectos separados queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós